Hola amigos, aquí estamos con otro video más. Hola amigos, hola amigos. Ahí están todos los chicos ya. Pero si todos los subimos rápido todos. No, retroceda un poquito. ¿Te vas a ayudar ahí, mamá? Sí, yo los voy a ayudar, sí subimos todo rápido. Ay, pero está a su camarada. Ahí está, pero se... ¿Qué te pida? Sí, yo los voy a ayudar. Ah, va a pasar la moto ahí. Paso, pasa ahí. Ya pasó. Bueno, ahí Luchito te va a golpear. Dele. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Pues por aquí. Un poco mal. Ay, Dios. Y don Carlos. ¿Te van a llevar los pies? Sí, los andamios. ¿Para que los van a ocupar también? Sí, pues. Sí, está bien. ¿Y don Carlos? No está, salió. Ay, Dios. Ah. ¿Te vas a ir? Sí, pues. Sí, ¿cómo se llama? ¿Te vas a ocupar un pato de dos? Sí. No, no, no. Ahí. ¿De si? ¿Tú veas que a voltear? ¿Tú veas? ¿De si? No, aquí hay la cabeza. Miquel había que vaciar. Tócalo arriba, tócalo arriba. ¿De si es que? ¿Te lo vas a bajar luego pa? Más información www.más.org No, dale. Aquí estoy yo. ¿Y la Zacatierra también? Creo que dijo Romario que sí. Vamos a preguntar. Romario dice si el Zacatierra también. Sí, dice Blanquist. La piocha también. La piocha también, dice. Usted es de acá, va. ¿De acá? No. No, de allá. Así. Yo pensé que de aquí había. Así. Toda la sala va. Todas las tablas va. Los servidores, no sé. Yo no sé si van a llevar esas, pero las tablas sí. Todas las chiquitas. ¿Vos qué te dijo Alfredo que se va a llevar los servidores también? Los servidores también se van a llevar. Sí. Ah, bueno, ¿y qué hemos dado todos? ¿Y esas tablas también? ¿Y esas palas? ¿Esa no? ¿Y no va a ir blanca? Yo pensé que él era de acá. ¿Ah? ¿Este que viene con el pio? Sí. Sí. Yo pensé que era de aquí. Estaba allá trabajando la cabalita. Yo pensé que de aquí se la había llevado don Alfredo para allá. Las pequeñas también. Bueno. Sí. Solo esto se va a terminar. Lo chido. Lo chido. Qué chilera quedó a la casa. Qué bonita. Este sería el cuarto de Julia. ¿Y esta es la pala? Aquí hay dos carretas. Y este es el cuarto de Carlos y los dos niños. Aquí hay un asadón. Este no. ¿Cuál? Es de los otros. Ah, ¿de usted? Sí. ¿Y las carretas? Solo una, la verde de Roma. Ay, la verde de Roma. Ajá. Toda la verde está. Entonces creo que también. La otra desde usted. Ajá. Solo usted se quedó ahí. ¿Se queda la caseta? También. Sí, porque. Aquí ya solo falta. La tierra. Ajá. Que se va a traer. Ah, sí va. Y la lámina. Y ahí todo esto ya no lo vamos a usar aquí. Ok. Este va para otro lado. O sea que ya se llevó todo. ¿Cuánto tablito? Un tablet. Se quedó un tablet. ¿Una otra cosa? ¿Una otra cosa? Mmm. Parece que ya. La carreta. Esa piocha no se siente un alfre o? ¿Ah? No se siente un alfre o la piocha. No, no es de los otros. ¿Ustedes? No, no es de los otros. Calidad, ¿cómo quedó la casa vos? Que chula va. La pera, vos. Está. Esta calidad. La pera, la pera, la levantó un alfre o no va. Flash, don alfre. Ya ahorita solo el techo. Sí, y el techo ahí. El techo. Ahora para la torta de Isabel. ¿Cuertas y ventanas? ¿Son cuántas? Tres puertas. Baño. Sí, como cuatro ventanas. ¿Cuántas? Tres ventanas, vamos. Una, dos, dos. Y esta. ¿Te gusta? Allá no tiene dos del otro lado, solo uno. No, solo uno. ¿Ah? Es diferente cuando estabas aquí, ¿verdad? Ah, bien, fíjense. Hay dos. ¿Dónde van a ver ustedes? Allá va. Aquí la arena. ¿Alguna vez te imaginaste estar en tu casita así? No. Y es que está bien grande, va. Sí. A comparación de cómo estaban antes. No, eso es una gran felicidad para ustedes. Porque imagínate cómo los venimos a encontrar y mirar. Es cierto, faltan otras cosas, pero mira, ya. Ya, casi ya. ¿Ah? Mirar, gracias a Dios, vos. ¿Y tus hermanitos? No, no. Y vos también echaste punto aquí, ¿verdad? ¿Qué va? Mira, mirad que iba, iba trayendo los bloques. Ahí iba, ajá. Ayudando, eh. No hay gracias a todas las personas, vos, que los apoyaron, baboso. Porque no, cuando iba a tener algo así, no. Difícil. ¿Y no fuiste a trabajar? Hoy, no. Sí, pues, eso sí es. No solo mi papá no trabajaba. Ah, tu papá no trabajaba. Pero yo no había visto la casa bien, bien, botachillerada. Está bien bonita. Está bien bonita. No, y está grande. Está grande, está chula. Ayer fue el último punto de tierra que jalamos. Ah. O sea, que ahorita solo falta el relleno, va, y para que quede ya todo así plano. Sí. Te diseñaban a prueba a trabajar. ¿No te regañaba mucho? No. Me reañaba mucho, de verdad que si es un gran regalo hacia ustedes, que le dio los suscriptores. A toda la gente que apoyó, a mí conmigo se comunicó la persona que mandó, yo creo que eso fue una ayuda reciente para ella, pero mandó como seis mil quetzales para esta voz. Es el único que tengo en mente, pues muchas gracias a todas las personas que han apoyado a ustedes. Eso no les causa porque para todos ya, felices, los niños y todo. Porque si ustedes miraran el primer video, como se llama, como vivían ustedes. Aquí vivían ellos, mira, las minitas tenían, atrás de esas latas. Ellas también me las regalaron. También hay una cruz. Sí, esa la tenía yo ahí. Es para nosotros. ¿Usted la puso? Sí, yo la puso. Ah, bueno. La verdad que sí es un gran cambio, para lograr tener una casita así, va. De blog. Está chilera. Ya no se puede meter a robar. Ya no. Porque en esas sí, una vez como estaba metiéndose su hermanita para sacar la llave. Atrás de metiéndose. Y estábamos volviendo ahí. Sí, es muy peligroso. Pero aquí ya veo que no hay gente que se mete en la cara, digo yo. No. Como aquí se conocen todos. Sí. Casi todos son familiares, ma. Sí, pues, es cierto. ¿Cuántos días hay? Eh, nueve. Bueno, entonces, después de este video vamos a tomar nota. Cuánto, cuánto de láminas se va a ir acá. Y costanero también. Entonces, para... El dinero lo tenemos todavía para poner láminas. Ah, no. Ah, todavía no tenemos el dinero con el láminas, pero... Por eso vamos a dar un... Quiero que nos falte todavía. Ya si las personas nos ayudan con eso, pues, sería... Sería magnífico, va, para poder terminar eso. Tenemos un saldo todavía ahí de... De dinero que nos quedó de... Aquí de... De este proyecto. Con unos 3.000 quetzales. Pero... Con 3.000 quetzales no... Todavía no logramos abastecer para láminas. Ni las puertas. Ni el cemento. O sea que nos falta. Es cierto. Unos pasos todavía. Para poderla dejar así. Ya terminado. Aquí dejó el espacio del baño porque... Si algún día, pues, se ponen una taza o algo así, va. Entonces, vamos a ir al siguiente video y vamos a tomar medidas. Pero más o menos de hace cuánto vamos a alimentarlo. Así es. Entonces, ahorita... Seguimos el otro. Ajá. Así es. Este... Un saludo. Un saludo. Gracias.